Gracias por vuestra atención. Es un honor saludarles desde Andex. Agradecemos a las direcciones ejecutiva y científica del IAI la oportunidad de compartir con ustedes nuestro programa ante la imposibilidad de asistir en persona. Andex es el programa hidroclimático regional para los Andes, dependiente del panel de hidroclimatología del programa Global Energy and Water Exchanges, uno de los proyectos centrales del World Climate Research Program. Fue creado en 2018 con el objetivo general de mejorar la comprensión y predicción del clima y la hidrología de la Cordillera de los Andes. La Cordillera de los Andes es la cadena montañosa más extensa del planeta. Atraviesa Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Presenta una biodiversidad única, dramáticos contrastes topográficos y climáticos, una vasta criósfera y es un factor clave que modula variaciones hidroclimáticas en tierras bajas adyacentes. Desde un punto de vista científico y social, esta región presenta grandes desafíos debido a la creciente presión de las poblaciones humanas sobre los ambientes naturales. El cambio climático, a su vez, implica una serie de impactos que ponen en riesgo la seguridad hídrica y alimentaria de millones de personas en los países andinos y constituye una seria amenaza para su biodiversidad. En este sentido, es crucial tener una visión integradora de los procesos y la variabilidad hidroclimática en los Andes que permita enfrentar los diversos retos que existen en esta región. Por ello nace Andex, una red científica interdisciplinaria que actualmente reúne a más de 60 investigadores e investigadoras que estudian el hidroclima de los Andes con base de trabajo en diversos países. Andex busca fortalecer la resiliencia de las sociedades andinas mediante la producción y difusión de conocimiento e información sobre el hidroclima regional y los impactos de los cambios ambientales sobre las poblaciones y ecosistemas andinos, con la visión de ser un programa de referencia que contribuya a la planificación y a la toma de decisiones para el desarrollo sostenible de los países andinos. En este sentido, Andex identifica al menos dos grandes desafíos para los Andes, mejorar la seguridad hídrica para las poblaciones andinas y reducir los riesgos asociados a eventos hidroclimáticos de alto impacto. Estas son las grandes temáticas que guían nuestros esfuerzos. Como parte de sus actividades recientes, Andex ha avanzado en integrar la red académica y profesional en la región por medio de iniciativas como ListAndex, un grupo de difusión y discusión de temas relacionados con el hidroclima en los Andes, y JovenAndex, una red de jóvenes investigadores e investigadoras que trabajan en hidroclimatología andina y temas afines. Uno de los proyectos destacados de Andex es el Observatorio Andino. Creado como un repositorio de libre acceso para el monitoreo, estudio y difusión de la información hidroclimática para la región andina, fue desarrollado en conjunto entre investigadores del Yanigla de Argentina y el CR2 de Chile. En una primera etapa, ha hecho foco en los Andes centrales de Chile y Argentina para proveer de un seguimiento diario de la cobertura de nieve en las principales cuencas hídricas de la región. Nuestros planes incluyen ampliar la plataforma para proveer de información actualizada sobre temperatura de suelos, datos hidrológicos, glaciológicos y meteorológicos de las estaciones de montaña, entre otros. Andex busca, además, extender este observatorio a otras cuencas hídricas de los Andes como una herramienta especialmente destinada al sector público. La plataforma permitiría que los equipos técnicos de los gobiernos andinos accedan a información actualizada, confiable y verificada para realizar análisis y toma de decisiones en relación con la gestión de los recursos hídricos. Para escalar la plataforma a nivel andino y mantener en el tiempo esta valiosa herramienta necesitamos recursos computacionales y humanos. Andex también está trabajando en estrecha colaboración con el Instituto Geofísico del Perú, el Ministerio del Ambiente del Perú y autores y autoras de los informes del IPCC de la región para la creación del Observatorio del Conocimiento Científico sobre el Cambio Climático, llamado también Ciencia Climática. El observatorio permite a los usuarios y usuarias acceder con facilidad a conocimiento científico interpretado para la gestión del cambio climático e investigación. Gracias a la colaboración con Andex y los puntos focales del WCRP en América del Sur, el observatorio será una herramienta útil para sintetizar y traducir información sobre el cambio climático en los Andes que contribuya a los próximos reportes del IPCC. Para escalar el observatorio a nivel continental necesitamos recursos para su difusión y organización de eventos de interpretaciones llamados acatones. Simultáneamente, Andex está en proceso de formular su plan científico al 2033 y para ello ha avanzado en el diseño de un porfolio de proyectos a implementar progresivamente. Damos la bienvenida a la oportunidad de estrechar lazos entre nuestras organizaciones y debatir posibles actividades conjuntas, con el propósito de profundizar y optimizar los esfuerzos para mejorar las capacidades en las Américas ante los retos que plantea el contexto actual. Agradecemos a quienes acompañan a Andex, Instituto de Investigación para el Desarrollo, Francia, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, Pontificia Universidad Católica del Perú, Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, Chile, Proyecto Andes Clima-Criósfera-Hidrósfera de Francia, y de manera especial al Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global. Muchas gracias por su tiempo y atención. Les deseamos un fructífero encuentro.